¡Ay, tómala! ¡Un jitomatazo en la mera cabezota! ¡En la cholla! ¡Ay, ese está congelado! ¡Demonios, demonios, demonios! ¡Estos zombies sí que son bastante bravucones! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Tómala! ¡Ándele! ¡Ay! ¡Ay, ya le acabo de dar un gran golpezote a ese mugroso, apestoso, cochino! ¡Tómala! ¡Unos jitomatazos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí vienen los zombies! ¡Ay, están todos horribles! ¡Se parecen a Nubi! ¡Ay, demonios! ¡Muy bien! ¡Ay, qué es esta cosa horrible! ¡Ay, está todo feo! ¡Está todo ripilante, todo ripilantoso! ¡Oh, está bien raro! ¡Demonios! ¡A ver! ¡Quiero, quiero, quiero saber algo! ¡Quiero saber qué pasa si me comen! ¡Oh, ya me comieron los zombies!